Estamos en vivo, en cerradera, aquí ante el Santiago Santos, que hoy está cumpliendo 99 años, y para eso vamos a cantar el corrido, aquí está con su hermano Trinidad, Toribio, Lumpario, Juana Juana, y estamos con los mero madera, los mero roble de los Ortices, y vamos a cantar el corrido de Santos Ortiz, un saludo ahí para los seguidores a través del Facebook Live, y para los que se suscriban a este canal de YouTube, esta es una nueva producción, un nuevo corrido que les traemos, y esperamos que lo disfruten. Aquí, con Omar Ortiz, su compas del Ministerio VPC, y también tenemos su compas del Grupo Balcones de la Sierra, con el vamos a cantar el corrido, a mi tío Santos, y vamos a ver compas, dice así. ¡Suscríbete al цел axle! El santo seguía por nombre, por ti me estuvo atreído. Desde que estaba morrido, se empezó a ganar la vida. Para salir adelante se ha esforzado día a día. Nací en el mes de abril, confiando en el 22. San Isidro, la luz de carro, 1924. 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 San Isidro y la luz de carro, 1924. Con disparar sus hermanos y los precios hicimos A sus hermanos recuerda y los presiona el corrido Nadie los divorcio y no parió, cruciaron poridio y trino Aquí termina el corrido, yo les pido que lo hizo Hoy salido a sus cumpleaños con familiares y amigos ¡Gracias! ¡Gracias!